Las canciones que voy a cantar esta noche están escritas por el poeta Miguel Oscar Menaza y hoy voy a la suerte de venir aquí presente Yo no soy el responsable Me hago responsable del cancierto de esta noche pero que fue gracias a esas maravillosas letras que si uno se enamora Soy casi feliz Gracias mi mamá Entonces vamos a hacer una canción que él me pasó cuando cumplió 75 años que escribió una canción a los 75 años Escribió Y el no le dice música Se llama Cumplir el 75 Después de cumplir sesenta Después de cumplir sesenta La gente reconvenció Que ya estaba un poco viejo Y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor Y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor Me daban de comer verdura fresca La carne estaba prohibida Y mirar como en la religión Olvidarás los postres Tengo al radio loco Y yo casi llorando le dije Adiós Amigo de mi casa Yo me quiero venir Amor solo sentía ¿Dónde había comida? Amor solo sentía ¿Dónde había comida? En el sexo nadie habló Ni el médico ni mi familia Porque los pobres creían Que a mí era sexo no había Que a mí era sexo no había Y para liberarme de tanta crueldad Comence por comer dulce de leche Y así pude llegar a los doventa y cinco Como vino, fumo y el bar Y hago el amor en Zimmerman Como vino, fumo y el bar Y hago el amor en Zimmerman Como vino, fumo y el bar Y hago el amor en Zimmerman Entonces vamos a seguir con la historia del poeta ¡Gracias!